Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de filosofía en el que sintetizaremos el pensamiento de Rousseau. Antes de comenzar, no olvidéis suscribiros que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Para este autor nos centraremos en dos temas fundamentales, que es el problema del ser humano y el problema de la sociedad o la política. Vamos a empezar hablando del problema del ser humano. Según Rousseau, hay una diferencia fundamental entre el hombre natural y el hombre social. El hombre natural es aquel que vive en estado de la naturaleza, una época histórica y potética que permite a Rousseau desarrollar la idea del mito del buen salvaje. El hombre, en estado de naturaleza, antes de convivir en sociedad era bueno y feliz, independiente en relación a los otros hombres y con un egoísmo no negativo. El buen salvaje tenía así un sano amor hacia sí que no implicaba buscar el mal a los otros hacia los que sentía compasión. En este estado natural, el hombre mantenía sentimientos puros, no coartados o envenenados por el prejuicio social y una relación directa con la naturaleza. Este estado natural, como sería el ser humano en sus hipotéticos orígenes, enfrente al hombre social, aquel que vive en un estado de sociedad o estado cultural. En este estado social sí que es real frente al natural. El hombre no es un ser feliz y bueno, sino que está llevado por un egoísmo malsano por el cual busca su propio interés en detrimento de los otros seres humanos. Así, la cultura y el progreso no han hecho al ser humano más feliz y más bueno, como creían la mayoría de pensadores de la Ilustración, sino que los han hecho más desigual, injusto y profundamente infeliz. Cultura y progreso no actúan pues como elementos emancipadores, sino que dentro de la sociedad son elementos que han corrompido a los hombres. Y ahora hablemos del problema de la sociedad o la política, que es muy interesante en Rousseau, la verdad. La sociedad corrompe así al hombre, pero Rousseau es consciente de que no se trata de volver a un estado primitivo, que ni siquiera se puede demostrar que existió, sino que hay que analizar esta sociedad que produce esa infelicidad y egoísmo en el ser humano para ver cuál es su causa y reformarla de forma tal que pueda ser una comunidad que haga felices a los hombres. Y para realizar esta tarea es necesario seguir dos pasos. En primer lugar, situar el origen del mal social y segundo, proponer una serie de reformas para transformar esta sociedad. Para Rousseau, el origen del mal en la sociedad es la desigualdad. Este es fruto de la propiedad privada que al surgir produjo que los hombres acabaran siendo socialmente desiguales, pues unos empezaron a atesorar privilegios frente a otros. Además, esto produjo un permanente enfrentamiento social donde lo que primaba era el egoísmo y no la cooperación, pues el deseo era poseer más y por tanto se fomentaba la codicia y el enfrentamiento entre todos. Así, la sociedad actual es injusta y además impide la realización plena de los seres humanos pues no nos lleva a la felicidad. Para reformarla, Rousseau propone un contrato social. Se debe reformar la sociedad, pero no se puede volver al estado de la naturaleza, sino que la idea del estado natural debe servir para crear las bases de una sociedad justa, legítima, de acuerdo al ser humano. Se trata de establecer las bases para un pacto social justo donde se pueda armonizar libertad, igualdad y poder político. En ese pacto social, que es un contrato social, el pueblo es el soberano. Esta soberanía popular se expresa en voluntad general, que no es una mera suma de las voluntades de cada individuo, sino el interés social común. Efectivamente, la voluntad de todos sería la suma de intereses egoístas de cada uno. Sin embargo, la voluntad general es el del sujeto colectivo que siempre pretende el bien común. Así, con el contrato social, el individuo renuncia a sus egoísmos personales para someterse a las leyes que establecen derechos y deberes desde la voluntad general. Cada individuo renuncia así, según Rousseau, no a la libertad como ciudadano, sino a la libertad de obrar de acuerdo al egoísmo propio y en contra de la comunidad, asegurándose así la igualdad y libertad de todos los ciudadanos. Además, Rousseau opina que para la creación de esta nueva sociedad será fundamental la educación, ya que la educación interesa a los padres, pero también interesa al Estado, porque hay que formar al hombre y al ciudadano. Rousseau, en su obra Emilio, considera que a los niños se les debe instruir desde la libertad, huyendo del academicismo y del mero aprendizaje memorístico. Para esta educación se debe tener en cuenta que los niños tienen una mentalidad diferente a los adultos, buscando abrir su mente a la curiosidad y el deseo de saber a través fundamentalmente del contacto con la naturaleza. Esta educación tiene como finalidad formar buenos ciudadanos y contribuir a la mejora social, despertando el amor por las leyes justas que representan el interés común. De esta forma, y según Rousseau, los seres humanos pueden entrar en un nuevo Estado que no es ni el social anterior donde primaba el egoísmo individual ni tampoco el natural. Este nuevo Estado consiste en una sociedad racional y libre donde se erradicará el mal moral y la injusticia y permitirá que cada uno de los seres humanos pueda alcanzar su felicidad y plena realización. Y a continuación os dejo el clásico resumen a los que os vengo acostumbrado ya de temas anteriores, en el que sintetizo todos los PowerPoint en uno solo. Si os queda cualquier duda, me decís. Bueno, y con esto terminamos el vídeo. La verdad es que nos ha quedado un pelín más corto que los anteriores, pero creo que su pensamiento es bastante más fácil de entender que cualquiera de los autores anteriores, ya que son todo términos con los que estamos familiarizados. De hecho, lo que decía Rousseau, se podría aplicar bastante bien a día de hoy, no solo en política, sino también en educación. Básicamente, el sistema educativo que hemos creado es académico 100% de memorización, en vez de estar en contacto con la naturaleza y dejar la responsabilidad a los alumnos de aprender por ellos mismos, de estar simplemente los profesores como meros asesores de estos alumnos para cuando ellos tengan alguna duda. Montessori y Finlandia lo están haciendo muy bien en ese aspecto, a ver cuándo nos llega el momento a España. Y bueno, al final me he enrollado un poco hablando de política, que no suelo hacerlo, pero me parecía apropiado. Gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!